¿Qué es la Secretaría de Educación de Veracruz? En caso de que exista algún atraso, la Secretaría de Hacienda interviene y se ajusta, vamos prácticamente al corriente. ¿No se le ha acortado el servicio a ningún derecho habiente? No, 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 no hay, todos los derechohabientes tienen garantizado el servicio, todos los derechohabientes tienen garantizado las prestaciones a las que tienen derecho y evidentemente en el Instituto velamos porque así sea. ¿Cuántos derechohabientes andan en el Estado de Veracruz? Alrededor de medio millón de derechohabientes que atendemos a través de 4 mil trabajadores, desde las instituciones de salud tenemos 85 unidades médicas, 79 clínicas familiares y 6 hospitales, 5 de segundo nivel y uno que está migrando a tercer nivel que es el de alta especialidad de Veracruz. En términos globales la inversión que tiene el Issste en todo el año es de alrededor de 9 mil 500 millones de pesos en todo el año. Es una cifra que suena abultada porque gran parte de ella se va en el pago de las pensiones a los pensionados evidentemente del Issste. Son cerca de 6 mil millones de pesos que se pagan a alrededor de 50 mil pensionados que hay en la entidad.